muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo Vir aquí con la poderosa Xinjiang y el pajarito de que nos regalaron por ahí bueno etcétera bien chicos el día de hoy vamos a hacer las tiraditas por Witrosle vamos a ver y vamos a mostrar que tenemos por aquí no 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 nunca lo tiró vale bien vamos a ver vale tenemos 138 tiradas más 10 tiraditas por aquí quedamos 148 casi 150 tiradas y obviamente tenemos 27 por acá lo cual viene bastante bien con Witrosle vamos a tener tres más con lo cual va a llegar a 30 con lo cual viene bastante bien bien que queremos por aquí vale primero que nada sacar a Witrosle vale no lo tenemos asegurado con lo cual esos 150 se pueden ir al garete vamos a ver cuánto tenemos por aquí que ni yo sé cuánto tenemos tenemos alrededor de 15 menos 3 tenemos 12 deseos vale vamos a tirar 3 normales es decir 1 2 3 y de ahí vamos a tirar de 10 en 10 vale para que se vaya llegando al máximo entonces tendríamos por aquí a ver tenemos 10 12 vale 12 venga vamos a empezar ya no dicta directamente 12 venga número 13 entre más más sale Witrosle número 14 venga una Dori eh Dori eh Dori eh Dori número 15 venga nada venga ya está ahora sí ya podemos tirar directamente vale qué pedo Black XD ahora ponernos serios llevamos 15 tiros o sea que tenemos que hacer para que nos salga que el primer 5 estrellas debería ser hasta el tiro deberíamos hacer 6 tiradas de 10 aproximadamente para que salga vale así que chicos 3 el poder supremo el poder dice xd poderosa nunca fallan venga Uy, yo dije, ya viene el dorado Vale Un choño Vale Vamos por otra Vale, vale Me quiero manosear Doble toma Ni tan mal Vale, ¿cuántas llevamos hasta ahí? Llevamos 35, ¿no? 40 Y 5 45 Vale, me agrada Me sirve para Wittrosley también Venga Venga Vamos a usar el ritual de los puñitos A ver si va a poder No somos boxeadores, pero bueno Igual le hacemos al mame Venga 55 Dice Le reviento la cara 65 Siempre me voy hasta el 75 Hijo de puta, Bob Bueno Venga chicos Concentración máxima Para que nos queden deseos para Purina Si sale la siguiente tirada Mente fría Cállate pinche Gustavo Que ya me hiciste pensar en algo que no quiero Cálmate Si sale una gin Si sale una gin Baneamos Una semana Fade Ufadidu Dice Si sale un wittros Le regalamos Le regalamos Una bendición Si sale una gin Baneamos una Fade Venga Si sale una gin Una semana Baneado Al Fade No te lo creo Me va a ir hasta el 85 Que hijo de puta Bueno El arco Y la dori Bueno Está bien El arco me sirve Venga Cristo Valga Dice Piensa en boxeo Ufadidu Dice Y si no me das bendición XD Chuparla Una semana Baneado hasta la próxima una semana baneado cabrón doble toma sí por fin después de tres años dos constelaciones para que me ganes tenga y no no vaya a ser que no me salga el vitro ni farm y como más negro para que no me saliera el cabrón vale venga no seas culo ya sal listo valga mer dice las protos y te dan vamos quiero doble doble no sea perro a la madre se comió todas mis protobos vale mis últimos 15 vamos ufadidu dice querías a yana y la tienes xd sí pero no en este momento que la queríamos cristo valga mer dice ya no me da para convertir capas y multi comand de root bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol vamos ahí viene ya vamos o sea que la bendición que le puse tenía algo que ver cristobal ya sabía la suerte ya sabía jajaja pensé que venía ya jacari jesús vamos bueno lo intentamos xd vamos otro 5 no seas culo dame otro 5 qué culo bueno me dio otro 5 me dio una dory te cagabón bueno al menos me dio el personaje vamos a subir acá a ver si podemos subirlo bien chicos vamos por las últimas tres tiradas ya somos aguritorios hasta nivel 90 obviamente vamos a poner los artefactos pero esto lo vamos a hacer en vivo y obviamente voy a hacer un vídeo sobre esto porque me lo pidieron muchos y obviamente lo voy a hacer pero hasta que tenga el catalizado porque por tiempo y esfuerzo pues el de espina dragón todavía no lo tengo así que bueno todavía me falta esa parte así que por lo pronto vamos a ponerlo con un libro por ahí a ver cuál le ponemos y vamos a tratar pero bueno vamos a hacer las últimas tres tiradas al baile normal digo perdón acá porque ya conseguimos las tres estrellitas de las tres esferitas ya tenemos 30 así que vamos a darle venga venga nada uy otro arco de ese sobre todo para fiche el buenísimo uy segunda jim segunda jim no 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 una 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 navia te iba a decir una una este como se llama la de fuego vamos vamos la de fuego 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 se me olvida su nombre bueno otra que ching otra que ching otra que ching otra que ching dice da ella y vino con caella o caella con constelaciones venga buenísima tirada venga vamos por la última de esta venga otra de fiche venga y el marico ese que me cae mal venga el boxeador chafa ya no me quedo para tirarle pero su arma yo que quería tirarle su arma que asco pues nada chicos os de un pequeño vistazo a Wittrosley o Guru Easley como usted quiera llamarlo ya con su set armado antes de terminar el video vale que lo tenía a mi que ching obviamente no va a tener el arma como ya dije porque estoy esperando la espina dragón me falta el de crío ¿no? supongo ¿dónde está el de crío? crío, crío, crío crío, crío, crío para que no se me haga acá vale aún no tiene el arma vamos a ponerle una por aquí puede ser la de daño crítico para que más o menos vean cómo queda voy a ponerle este de 80 rápidamente nada más por mame ¿vale? no porque vaya a usarlo digo no, no que no lo pueda usar y así quedaría LOL 280 obviamente esto recuerden que le incremento el 36% esto obviamente no va a quedar 280 porque es demasiado voy a subirle el ataque obviamente para que tenga unos 2000 de ataque y genere más daño así que nada chicos ya que lo tenga bien completo les hago un videito de esto y obviamente después de este video voy a hacer el análisis del personaje pero en el modo prueba así que nada nos vemos en el próximo video espero hayan disfrutado las tiradas yo soy Mir me despido bye